El ejército israelí ha publicado fotografías no verificadas que, según dice, parecen mostrar a un miembro asesinado de Médicos Sin Fronteras vistiendo un uniforme militar en una reunión de milicianos de la yihad islámica. Médicos Sin Fronteras había dicho anteriormente que no tenía indicios de que el hombre tuviera vínculos con milicias palestinas. La organización humanitaria informó de que el hombre fue asesinado mientras iba en bicicleta al trabajo el martes y dijo que era el sexto de sus empleados asesinado en Gaza desde el 7 de octubre. La autenticidad de las fotos publicadas por Israel no ha podido ser verificada de forma independiente. La situación coincide con nuevos ataques aéreos israelíes que mataron a principios de esta semana al menos a 18 personas e hirieron a varias otras en el abarrotado campo de refugiados de Jabalilla, en el norte de Gaza. El director del hospital local dijo que entre los muertos había mujeres y niños. Mientras tanto, el calor sofocante del verano ha aumentado los riesgos para la salud en los campos de refugiados gazatíes, donde la capacidad para deshacerse de la basura, tratar las aguas residuales y suministrar agua potable ha sido prácticamente diezmada por la guerra y el asedio israelí.